Se acerca el puente festivo y para evitar la indisciplina de ciudadanos y familias que lo aprovechan para no quedarse en casa, el gobierno de Santander expedirá en las próximas horas decreto mediante el cual se declara toque de queda desde este sábado 18 de julio a las 8 de la noche hasta el martes 21 de julio a las 5 de la mañana. Tenemos que tomar decisiones este fin de semana y el próximo fin de semana que corresponde al mes de julio. Ampliamos el sábado dos horas el comercio para que las familias, las personas, nuestros comerciantes puedan autoabastecerse, puedan comercializar sus productos y el domingo y el día lunes cierre total en el departamento de Santander. No deporte, no comercio, no habrá ningún tipo de excepciones, habrá autoabastecimiento o abastecimiento a través de los domicilios, habrá servicios de droguerías o de farmacias a través de los domicilios y el toque de queda será para todas las cédulas. Debido al incremento de ciudadanos ejerciendo actividad física, Aguilar Hurtado hizo un anuncio para los deportistas y así evitar aglomeraciones. Teniendo en cuenta las cifras, en las últimas horas la Alcaldía de Barranca Bermeca expidió el decreto mediante el cual ratifica que en el puerto petrolero se adoptarán medidas para mitigar el impacto de la pandemia en esta zona del Magdalena Medio. Entre las disposiciones se estableció que se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito desde las seis de la tarde del día sábado 18 de julio hasta las cinco de la mañana del martes 21 de julio. Se mantiene la medida de pico y cédula par e impar y ordena el toque de queda que reactivó la gobernación de Santander los fines de semana y la ampliación de horario que socializó el departamento para practicar actividad física de lunes a viernes.